Música Muy buenas y bienvenidos una vez más a un vídeo de Nargile Inc. En el tutorial de hoy vamos a tener un tutorial muy especial, sobre todo enfocado a la gente que estáis empezando con la cachimba. Muy bien, vamos a explicar cómo hacer, cómo preparar nuestra cachimba. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que si somos nuevos, tenemos que tener conciencia de qué es lo que tenemos en las manos. Normalmente las cachimbas las habremos adquirido, si sois novatos, en algún puestecillo en una feria, en algún bazar árabe o si habéis tenido un poco de suerte y buen ojo, en una tienda de cachimbas nacionales. Bien, hoy os voy a explicar cómo elegir una buena sisa y cómo prepararla. Para la gente que está empezando, esta cachimba está bastante bien elegida. Es una Mía Petit. Es una cachimba barata, de las más baratas que hay en las tiendas nacionales. Y consta de base, base de cristal, un cuerpo de metal inoxidable, ¿vale? Con esto no vamos a tener ningún problema. Plato para que no se nos caiga la ceniza. Y luego viene la manguera y la cazoleta. Bien. Para fumar, bien, bien. O sea, necesitamos tener en cuenta una cosa, que es las cazoletas que vienen y la manguera. No deberíamos usarlas. ¿Por qué? Porque la manguera es como de una especie de cuero sintético. Y por dentro viene un alambre de metal, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer? Cambiarlo por una manguera lavable. Estas las calificamos de mangueras no lavables. ¿Se pueden usar? Sí, pero durante no mucho tiempo, ¿vale? Las podéis usar una semana, máximo un mes, y luego tirarlas. Porque van creando óxido por la humedad que va subiendo de la cachimba. Con lo cual, una vez descartado esto, analizamos la cazoleta. ¿La cazoleta qué tal está? La vemos pequeñita, cutre, hecha a molde. Y eso que es de marca, ¿eh? O sea, es una cachimba que es de marca. Pero aún así, no me convence la cazoleta. ¿Qué deberíamos hacer? Cambiarla por otra. Vale, la cachimba nos podemos quedar con ella. Es perfecta. Yo la veo bastante bien. Tiene un tiro bueno y todo. Y los recambios perfectos serían, por ejemplo, una cazoleta pequeña, recatadita. Esta es de cachimbas y sisas. Es la de rock. Y una manguera, por ejemplo, la Fancy House. Son lavables y son baratas. Van en 5 euros en cualquier tienda nacional. Pasamos a cómo preparar nuestra cachimba. Una vez que ya estamos concienciados de qué materiales debemos usar y cómo hacerlo, vemos que normalmente las bases tienen capacidad para cierta cantidad de agua. ¿Cuál es la cantidad buena para echar agua en cualquier sisa? En cualquiera. Es un método que vale para cachimbas egipcias, chinas, turcas, lo que sea. Entre un dedo y dos dedos del cuerpo de la sisa, del tubo de inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta sisa, por ejemplo, le hemos metido un dedito. Va a subir, va a hacer burbujas, pero nunca se nos va a meter el agua en la manguera. Que eso, si nos pasamos echando agua, puede pasar. Que metamos un traguito ahí y es un poco un asco. Y más, esa gente que mete leche. No metáis leche en las cachimbas. Prohibido, ¿eh? Bueno, pasamos a montarla. Normalmente, las cachimbas vienen con una goma. La goma lo que hace es ajustarla a presión y no dejar que se cree fugas o demás. Ya tenemos montado esto. Ponemos el plato. Muy importante, un plato, que aunque no sea muy grande, que por lo menos si cae un carbón, que te lo cubra esto, ¿eh? Y por el siguiente paso, poner la cazoleta. Vamos a pasar ahora en breves a cómo se carga una cazoleta para fumar bien. Venga. Muy bien, vamos a pasar a lo más importante para fumar una cachimba, ¿eh? Preparar nuestra cazoleta. ¿Cómo vamos a preparar la cazoleta? Primero decir que es una de tipo funnel, porque tiene un agujero en el centro. ¿Qué diferencia tiene de las normales, que tienen agujeritos abajo? Que en esa se cuela la melaza y en esta no, ¿vale? El tabaco está húmedo y lo que pasaría es que chorrearía y al echarlo alrededor del agujero no va a caer nada, se va a evaporar todo y se va a quemar por igual. Está bastante bien y se fabrican en España, ¿vale? Bien, para los que no sepáis que estoy echando, es un tabaco de la marca Alfager, ¿vale? Es el sabor Virgin Grey y la verdad es que es la gama Premium, ¿vale? Es la gama Special Edition y tiene unos sabores más atrevidos. Se pueden encontrar en estancos igualmente, pero bueno, luego los explicaremos en un próximo vídeo donde encontrar cachimbas, tabacos y demás. Bien, como veis, estamos echando el tabaco de una manera repartida por igual, pero sueltecito. Al estar sueltecito, se va a quemar bien y no se va a quedar chamuscado por arriba y pringado o pringoso por abajo. Es importante echarlo sueltecito por el tema de que, al fin y al cabo, fumar es que pase el aire, ¿no? Y tiene que estar así, si lo dejamos apelmazado, apegotonado, no va a funcionar bien. Bueno, por aquí valdría. Y vamos a dar un paso muy importante, que es poner el papel albal, poner el papel de plata. Hay inventos como el calum lotus, que es una especie de chapa de aluminio, bueno, no es una chapa, es un artilugio que es bastante duro y resistente, no tiene nada que ver con el papel de plata. Y hay gente que si no sabe poner papel de plata o le da pereza, colocaría el aparato, se meten dentro de los carbones y a fumar, tranquilamente. Pero vamos a enseñar a preparárosla como la podéis hacer en casa, cualquiera de vosotros. Cogemos el papel de plata, en esta ocasión no es de supermercado, es un papel que venden en especial para sisas. Y, ¿qué pasa? Que es gordito, ¿vale? Es un papel mucho más resistente que el que estamos acostumbrados a usar para envolver el bocadillo, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué tiene de especial? Como ya hemos dicho, es más duro y resistente. Si estáis usando uno de papel de cocina, recomendaros que uséis dos capas, ¿vale? Que deis la vuelta y pongáis dos capas para que el calor no chamusque el tabaco. ¿La cara brillante hacia arriba o hacia abajo? Es el dilema de todos. Bueno, en realidad no es muy importante, es más bien una manía. Yo lo pongo siempre hacia abajo, porque parece que la parte pulida es mejor que esté con el tabaco, ya que, no sé, pues eso, que está pulida. Pero vamos, si hay algo que es más importante que pulido arriba o pulido abajo, es dejarlo bien tenso. Dejar bien tenso el papel de plata va a significar que al poner los carbones no se hundan con el peso. Una vez que ya lo tenemos preparado, procedemos a hacer agujeros, ¿vale? Para ello podemos usar desde un punzón, una aguja... Yo tengo varios punzones, voy a usar hoy este, es de Zorjuka. Y simplemente eso, hacemos agujeros al gusto, ni muchos ni pocos. Vamos a ver cómo lo hago. Hago siempre un primer círculo, luego un segundo. Y por último, un tercero. Diréis, ¿por qué no hace ese agujero en el centro? Como ya habéis visto, la cazoleta es funnel y no es recomendable hacer un agujero central, porque va a entrar mucho aire y lo que va a hacer es que vamos a respirar más aire de fuera que el humo que se ha creado en la cazoleta. Con lo cual, en las cazoletas funnel recomendamos eso, no abrir el último agujero del centro. Muy bien, por último, para fumar, ¿qué necesitamos? Lo más importante de todo, los carbones. Para fumar de una manera adecuada, más... Fumar no es sano, pero para fumar de una manera más sana, limpia y nada química, encontramos la alternativa de los carbones naturales. Vosotros habitualmente habréis visto unas pastillitas en los estancos, que venden en unos rollos de papel de plata, que vienen 10 unidades aproximadamente. Son una especie de discos, que son carbones autoencendidos. ¿Qué pasa con esos carbones? Que son químicos, tienen una especie de pólvora, que al acercarles el mechero, nosotros cogemos el carbón, lo acercamos y con el simple hecho de una llama de un mechero, el carbón empieza a arrancar, saltan chispas y ya funciona solo. Bueno, ¿qué pasa? Que, pues como todo lo químico, es bastante malo y perjudicial para la salud. Además, que nos va a arruinar el sabor de la fumada, porque la cazoleta, ese químico te deja el sabor en el tabaco y es un poco desagradable. La verdad es que si pasáis del autoencendido al natural, vais a notar bastante la diferencia. En el natural, ¿qué encontramos? Esta es una marca de lo más normal del mundo, Tonko Kocha, muy fácil de conseguirlos. En algunos estancos si los tienen, hay que decirlo, que no todos son autoencendidos, pero normalmente es ir a comprarlo, lo más normal es ir a comprarlo a nuestra tienda de cachimbas habitual. Si no tienes una cerca, vives lejos, por internet te lo venden y te lo envían a casa directamente. Bien, normalmente encontramos el formato cubo, ¿vale? Son carbones de coco prensados. En su día estuvieron muy de modo los carbones de bambú, pero eso ya no se utilizan mucho porque estos tienen más potencia y duración. Bien, está el formato cubo y el formato flat, que es formato planito, sería la mitad justo. ¿Para qué sirve? Para fumar durante mucho rato y fumar bien, y los flats serían para fumar durante un rato considerable y al no darles tanto calor, te aguanta un pelín más la fumada sin que rasque, sin purgar y demás. Eso ya, según vais fumando, se aprende. Bien, ahora os vamos a enseñar cómo se encienden estos carbones, porque no se puede que en un mechero. Bien, para encender los carbones naturales necesitaremos un hornillo eléctrico. ¿Dónde podemos encontrar un hornillo eléctrico? En cualquier ferretería, en cualquier tienda de sisas, que también lo venden a posta para poder usarlos. Y como vemos, simplemente es dejarlos aquí puestos con esto encendido y se van encendiendo ellos solos. Hay dos tipos de hornillo, estaría el del resistencia vista y este que tiene una placa, se encenderían un pelín antes en los de resistencia vista. Pero nosotros, simplemente para que se enciendan rápido, lo hemos puesto a tope y hemos puesto un cubrebientos. Esto es un molde de cocina, en el canal tenemos cómo hacerlo y simplemente es eso, que es una maravilla. Porque mientras que te estás preparando la cachimba, tú coges tus carbones, los dejas aquí haciéndose y no tienes que molestarte. No huele ni la mitad que los carbones autoencendidos y funcionan la mar de bien. Así que nada, simplemente recomendarlo. Se puede encender también, por último, en un hornillo de gas, como en un camping gas. Igual, cualquier cosa que tenga una llama o una resistencia de calor, se pueden encender. Vamos a fumar. Y este es el método para distribuir el calor, ¿vale? Muy importante, la gestión del calor trata de mover los carbones por la cazoleta según lo vayas habiendo a quemado o no. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, yo estoy fumando y me rasca un poco la fumada, soplo por la manguera, pulgo y muevo los carbones un poco de sitio. Pero esto nos vale para natural o para autoencendido. O sea, eso es el kit de la cuestión de cualquier fumador de cachimba. Si te rasca, mueve los carbones y pulga. Un último consejo antes de fumar. Si sois novatos o si os da un poco de pereza, tenemos un accesorio muy barato que se llama el Flavor Sabor. Que consiste en una espiral de metal que nos da un poco de separación entre los carbones y la cazoleta. Por ejemplo, ponemos esto y pondríamos encima esto. ¿Qué nos va a asegurar? Que haya una separación y un flujo constante de aire entre los carbones y la cazoleta y que no se nos chamusque la fumada. Ya no tendríamos que estar todo el rato moviendo los carbones por si rasca o no. Simplemente sería fumar y olvidarnos de cualquier historia. Bueno, ya tenemos la cachimba arrancada. En arrancar tarda 2-3 minutitos. Y la tenemos ya en lo que sería velocidad de crucero. Esto ya tira humo como si fuera el Nova Mabaya. Con los consejos que os hemos dado, una cachimba buena y fiable, una cazoleta recomendable y carbón del bueno, vamos a tener las mejores fumadas que habéis probado nunca. Eso simplemente, pues eso, si queréis seguir nuestros consejos, vais a tener unas muy buenas fumadas. Y si no, pues simplemente, bueno, probad con lo que tengáis en los estancos, como los carbones autoencendidos, para ir empezando. Y una vez que ya os hagáis con la cachimba y sepáis cómo funciona y tal, pasaros a carbón natural y una cazoleta buena porque lo vais a notar muchísimo. Y una vez que paséis al carbón natural y a la cazoleta buena, la cachimba va a venir seguro. Porque vais a necesitarla y vais a decir, quiero fumar bien del todo. Así que nada más. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y muchas gracias.